1, 2, 1, 2, 3, 4 Si resulta que no pudiste lograr Lo que quieres ya se puede doler Colecciones de momentos que guardé Hasta ayer los puedo devolver Tanto, tanto corrimos sin saber Hacer un pacto ciegos Luego a toda sensibilidad Escribiré un par de canciones Para que aprendas a olvidar Dicen todo pasa en carnaval Yo procuraré Ya no pronuncié más Dicen tiempo al tiempo así será Me dormí después En un mundo al revés Me desperté ¿Cuál será mi papel? Tanto, tanto corrimos sin saber Hacer un pacto ciegos Luego a toda sensibilidad Tanto, tanto corrimos sin saber Escribiré un par de canciones Yo procuraré Yo procuraré Ya no pronunciarte más Dicen tiempo al revés Dicen tiempo al tiempo así será Ya no Halší ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.